Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo, y este segmento llega gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Lutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. La décimo tercera versión de la Expo Mundo Rural Los Lagos, realizada del 27 al 30 de junio en el Arena Puerto Montt, concluyó con gran éxito, destacando el aporte de la agricultura familiar campesina e indígena en Chile. Marco Sujeda de Quellón expresó su satisfacción por el evento, agradeciendo a INDAP por la ayuda y la invitación. Mencionó que trajeron 140 kilos de ahumado de oveja y vendieron todo en tres días, demostrando el interés del público en productos tradicionales con valor agregado. El director regional de INDAP, Francisco Parada, y la Seremi de Agricultura, Tania Salas, resaltaron el éxito del evento con más de 6.000 visitantes y ventas superiores a los 120 millones de pesos. La delegada presidencial regional, Giovanna Moreira, y otros participantes destacaron la diversidad y calidad de los productos, así como las oportunidades de negocio generadas. Durante los cuatro días, los asistentes disfrutaron de música en vivo, clases de cocina y talleres familiares, creando un ambiente festivo y educativo. El sábado 29 de junio, un grupo de aproximadamente 30 personas, incluyendo menores de edad, ingresó violentamente al proyecto hidroeléctrico Los Lagos, en la cuenca del río Pilmeiquén. La empresa Starcraft Chile reportó que el grupo forzó el acceso y bloqueó el tránsito sin causar agresiones físicas. Los manifestantes solicitaron dialogar con un representante de la empresa, que destacó su compromiso con el diálogo, habiendo sostenido más de 450 reuniones con organizaciones locales, incluyendo comunidades mapuche. Starcraft Chile aclaró que no ha intervenido en el proceso de consulta indígena llevado a cabo por el Consejo de Monumentos Nacionales, y reafirmó su compromiso con los más altos estándares de diálogo. La presencia de Carabineros en el lugar busca proteger el proyecto ante incidentes recurrentes. La empresa llamó a que todas las comunicaciones se gestionen con antelación y en un ambiente seguro para todos los participantes. Docentes de cuatro prestigiosos centros educativos de Osorno participaron en el primer encuentro sobre educación científica, promoviendo la colaboración Chile-Brasil, celebrado del 25 al 27 de junio en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Los profesores José Joaquín Barrios Vivianas y Fuentes y Nayaret Soto presentaron un proyecto sobre la calidad del agua del río Damas y su impacto en el ecosistema. Durante el evento participaron en talleres formativos y visitaron diversos institutos y proyectos científicos en Brasil. El evento facilitó la creación de una alianza con la Escuela Municipal Chile de Río de Janeiro, lo que permitirá trabajar conjuntamente metodologías de investigación y resultados. Esta colaboración promueve el intercambio de conocimientos y recursos entre las comunidades educativas de ambos países. La iniciativa fue organizada por universidades de Chile y Brasil, destacando la importancia de la colaboración internacional en la educación científica. La Asociación de Funcionarios de la Junaep respondió a las declaraciones sobre irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en contratos del Programa de Alimentación Escolar en 2022. La asociación reafirmó su compromiso con la transparencia y la probidad en la gestión de recursos públicos, respaldando las investigaciones necesarias. Instaron a la dirección de Junaep a implementar medidas correctivas y preventivas para evitar la repetición de estos hechos. La organización destacó la importancia de proteger la imagen y credibilidad de Junaep, pidiendo a la ciudadanía y medios de comunicación no prejuzgar antes de concluir las investigaciones. Exigieron sanciones para los responsables y aseguraron su apoyo a los funcionarios dedicados y profesionales, comprometidos con la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. La Comisión Provincial Chiloé del Consejo Regional de los Lagos aprobó una inversión adicional de más de 5.000 millones de pesos para la Escuela Fridolina Barrientos en Castro, elevando el presupuesto total a aproximadamente 15.000 millones de pesos. Esta inversión busca mejorar y reponer el Centro Educativo y Cultural en la Isla Grande de Chiloé. Nelson Águila, presidente de la Comisión, destacó la importancia del proyecto para la oferta educativa cultural artística única en la provincia. La aprobación final del financiamiento está pendiente y se espera su ratificación en la próxima sesión del Consejo Regional de los Lagos. Este proyecto promete fortalecer significativamente la oferta educativa y cultural en Chiloé, beneficiando a toda la comunidad local. Los consejeros regionales subrayaron el impacto positivo que tendrá la nueva infraestructura en la comunidad educativa. La Comisión Provincial de Yanquihue del Consejo Regional aprobó por unanimidad la compra de 50 sillas de ruedas eléctricas, con una inversión superior a los 26 millones de pesos. Este proyecto beneficiará a personas con movilidad reducida en varias comunas, incluyendo Osorno, Puyegue y Portomont. La organización Flora Martínez de García será responsable de distribuir las sillas y proporcionar capacitaciones sobre su uso y cuidado básico. Los consejeros destacaron la importancia de este proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ofreciendo mayor autonomía a los usuarios. Además, se realizarán charlas educativas para los beneficiarios, culminando con la entrega oficial de las sillas. La iniciativa contará con la colaboración de profesionales de la salud para asegurar un correcto uso de las herramientas proporcionadas. El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, junto con la Ceremi de Energía, Liliana Alarcón, lanzaron un programa para fomentar la producción y comercialización de biocombustible en la provincia de Yanquiwe. Con un financiamiento de 1.300 millones de pesos, el programa apoyará a 115 emprendedores con equipamiento especializado y proyectos de infraestructura para mejorar las técnicas de secado de leña. El programa busca asegurar la calidad de la leña y elevar los estándares ambientales, ofreciendo combustible asequible a la comunidad local. Hernán Águila, beneficiario del programa, destacó su importancia para mejorar la capacidad de almacenamiento y calidad de la leña seca en la región. Este esfuerzo representa un compromiso histórico con el medioambiente y la tradición local en la gestión responsable del biocombustible. La comunidad de Bahía Manxa celebró una concurrida procesión en honor a San Pedro, patrono de los pescadores. La actividad, organizada por el Sindicato Número 1 de Pescadores, contó con la participación de Monseñor Carlos Godoy y el cura párroco César Torres, así como del alcalde Bernardo Candia y numerosos pescadores. Los asistentes participaron en una misa seguida de una procesión hasta el muelle, donde embarcaciones navegaron por la bahía llevando la imagen del patrono. El alcalde Candia destacó la masiva participación y el buen ánimo de la comunidad, agradeciendo el apoyo del municipio en la organización del evento. La celebración permitió a la comunidad honrar a los pescadores fallecidos y fortalecer sus tradiciones y costumbres. El gobierno de Chile lanzó un nuevo subsidio eléctrico para apoyar a los hogares más vulnerables, ofreciendo un descuento en las cuentas de electricidad. La primera convocatoria ha partido este primero de julio y los interesados pueden aplicar a través del sitio web oficial del programa. El subsidio está dirigido a hogares dentro del 40% más vulnerable, según el registro social de hogares. Para postular, los solicitantes deben ser clientes residenciales y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad. El beneficio prioriza a hogares con personas sujetas de cuidado, menores de 18 años, personas cuidadoras y adultos mayores. La postulación se realiza en línea, requiriendo autenticación con clave única y datos del suministro eléctrico. El equipo de procuramiento de órganos y tejidos del Hospital Puerto Montt realizó su séptima intervención del año, permitiendo salvar la vida de siete personas en la lista de espera nacional. Se procuraron un hígado, dos riñones y cuatro válvulas cardíacas de un paciente fallecido, gracias a la generosidad del donante y su familia. La enfermera Sara Hernández, coordinadora de la unidad, agradeció el compromiso de la comunidad con este acto altruista. La intervención involucró la activación de seis hospitales en el país, destacando la coordinación de la Red Asistencial de Salud Chilena. La región de Los Lagos tiene una de las tasas de donación más altas de Chile, lo que refleja un alto compromiso de la comunidad con la donación de órganos. Familiares y amigos de Sebastián Hernández, atropellado mortalmente el 31 de mayo en la ruta V60, realizaron una manifestación pidiendo justicia. La protesta incluyó una caminata desde el cruce con el aeropuerto El Tepoal hasta el lugar del accidente. El Ministerio Público y Carabineros están investigando el caso, buscando al responsable del atropello que se dio a la fuga. El accidente ocurrió cuando un conductor realizó una maniobra de adelantamiento, provocando la muerte instantánea de Hernández. La familia y amigos del fallecido exigen una pronta resolución del caso y la imputación del responsable para obtener justicia. Un hombre, aparentemente de nacionalidad extranjera, fue apuñalado en el estacionamiento del subterráneo del Mall Paseo Costanera de Portomont. El incidente ocurrió aproximadamente a las 19 horas cuando cuatro sujetos atacaron a la víctima, hiriéndola en el tórax. Personal del mall y trabajadores del estacionamiento auxiliaron rápidamente a la víctima, que fue trasladada a un centro médico cercano. Carabineros están investigando los motivos del ataque y buscan a los responsables. El incidente ha generado preocupación en la comunidad local por la seguridad en el área. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este miércoles, se espera una mínima de 1 y una máxima de 9 grados, con vientos de norte a sur a más de 18 kilómetros por hora. Se pronostican chubascos, también para Portomont, que espera una mínima de 2 y una máxima de 7 grados, con vientos de norte a sur a más de 25 kilómetros por hora. En tanto, para el día jueves en Osorno, se espera una mínima de menos 2 grados, una máxima de 7, vientos de sur a norte a más de 12 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos, también en Portomont, que espera una mínima de menos 1 grado y una máxima de 7, con vientos de oeste a este a más de 9 kilómetros por hora. Por cierto, en este resumen informativo hemos utilizado fuentes confiables. Para más detalles, señas y enlaces, puede visitar nuestro sitio web www.paislobo.cl. También nos puede escuchar en audio en Spotify o su plataforma favorita de podcasts. Y si le gustó nuestro contenido, por favor, compártalo y recomiéndenos. Agradecemos desde ya su apoyo, pero por sobre todo agradecemos que comparta su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Además, cabe señalar que este resumen informativo es posible gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en pleno centro de la ciudad de Osorno, Eleutero Ramírez 1079. Y no lo olvide, para información de última hora, síganos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana.